Del marantial del alma salen las lágrimas Las buenas intenciones salen del corazón Del marantial del alma salen las lágrimas Las buenas intenciones salen del corazón Por eso cuando lloras pierdo la calma Pues hallando en tu alma hay angustia de dolor Cuando el marantial del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompáñate un sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompañar tu sentimiento Acompañar tu sentimiento Acompañar tu sentimiento Pa' que lo goce en la fula Ven y ven y ven y ven y ven y ven a gozar Las lágrimas del cielo son conveniente Porque ya le dan vida a la planta vegetal Las lágrimas del cielo son conveniente Porque ya le dan vida a la planta vegetal En cambio que las tuyas son muy ardientes Pues machita mi alma y angustia mi penar Cuando el marantial del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompañar tu sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompañar tu sentimiento Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento Acompañar tu sentimiento Por eso cuando canto yo canto de alma adentro Las intenciones me estoy riendo Cui cui, pa' acompañar tu sentimiento Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Cui cui, pa' acompañar tu sentimiento Cui cui, 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 cui Cui cui, pa' acompañar tu sentimiento Ahora si A gozar Cui cui, pa' acompañar tu sentimiento Con esos truquitos mami a nada vas a llegar Vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito no me vas a embaucar Vaya truquito, me acompaña tu sentimiento Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Vaya truquito, me acompaña tu sentimiento Oye de tus errores me estoy riendo Vaya truquito, me acompaña tu sentimiento Pa' que lo gocen en buen toro también Cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento Cuando el malatea del alma haya crecido sus señales de dolor Cui, 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 cui Y sufrimiento, cui, 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 y sufrimiento Cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento Cui, cui, pa' acompañar tu sentimiento Ahora vengo de frente y te juro que no miento Cui, cui Vaya que rico Ven y ven y ven y ven y ven y ven a bailar Cui, cui